¡Ahhhhh! ¡Umm! ¡Umm! ¡Oh, oh, oh! ¡Si! ¡Hola Humanos Infelices! ¡Yo soy Makalakesh! ¡Sargento Makalakesh! ¡Pónganse en línea putos! ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Noticia aparece! ¡Yo ni me la puedo creer! ¡Está bien rara! ¡Está bien abstracta! ¡Parece! ¡Cuadro de Dalí esta pinche noticia! ¡Salvaje rumor aparece! ¡Según las redes sociales! Y unas muy importantes, por ejemplo la cuenta de Twitter de Foxport Este canal de deportes Foxport que se la pasa poniendo a a mujeres en minifalda pinches ¡Señores culos las ponen en minifaldas a hablar de deportes! ¡Puta madre! Productores, ustedes si saben hacer televisión. Solo a ustedes se les ocurre hablar de deportes con dos mujeres nalgonas ahí con las piernitas cruzadas. ¡Mmm! Foxport, ustedes si saben hacer televisión. Usan a las mujeres como pues como atracciones de verdad nada más pero pues digo, cada quien, las mujeres aceptan ellas no se quejan, les pagan bonito por no hacer nada, por estar buenas. ¡Ah! Pues esta cuenta de Foxport y más medios están diciendo que si AMLO recibió la invitación de la Liga MX para que AMLO, nuestro Rey Tlatuani entregue pues el trofeo de la Liga MX al ganador y hacia la América a Cruz Azul, yo creo que va a ser en la América por Cruz Azul, es lo suyo segundo día. Yo escuché esta noticia y dije no mames, este... esta mierda se va a descontrolar es cuando se prende el cerro. ¿AMLO en el Azteca? Bueno, no es un lugar ajeno para él, recordemos que lo llena cada que se le hincha un huevo a AMLO lo llena, no hay pedo. Es un lugar que no intimida a AMLO, pinche viejito es un cabrón. Ahora, si AMLO porque aún no acepta, aún se sabe pero si AMLO acepta entregar el trofeo del campeonato al ganador, estoy seguro que todos los anti AMLO en este momento ya se están relamiendo los bigotes y la niés, su área pública ya se están relamiendo, ¿por qué? porque ya están sacando esas frases de populista, ¿no? pinche AMLO, ¿por qué entrega el trofeo? nunca haya pasado eso es un pinche populista va, hace un ratito le saludo sobre populismo AMLO, yo creo que si va a aceptar entregar el trofeo, ¿por qué? porque AMLO le encanta, le mama le erecta a su anciano nepe arrugado el cariño de la gente hijo de la chingada, según encuestas AMLO tiene la aprobación de casi el 70% de los mexicanos, puta madre tiene una pinche popularidad como si se hubiera comido a Werbe Tomorrow a Yuya y no mames el pinche AMLO es bien famoso y aún así el wey se acepta es como de que verja AMLO, ya para cabrón, México te quiere ahí mueve cabrón por eso les digo que va a estar muy raro yo si quiero que pase no más porque quiero ver que se prenda el cerro se va a poner muy feo, le van a decir populista AMLO, les voy a decir que que pego con el populismo vanda el término populismo populista se satanizó por los empresarios por los bancos, básicamente por el capitalismo en sí, ¿por qué? cualquier candidato que demuestre genuino interés en mejorar la vida de la clase baja es automáticamente un enemigo pues del neoliberalismo de las empresas del capitalismo ellos inventaron esto de que el populismo es malo, populismo históricamente siempre ha existido, ya sé que se oye películas de cine ficción, lo sé pero la gente con dinero necesita gente pobre, necesita gente necesitada para que esta gente necesitada se rompa el puto lomo trabaje 10 pinches horas diarias por centavos, así funciona el capitalismo es por eso que el capitalismo satanizó el término populista, pero ser populista está bien compa, siempre y cuando si cumplas lo que prometes les pago este ejemplo, Vladimir Putin Vladimir Putin tiene como 10 pinches años al frente de Rusia uno de los países más poderosos del mundo y la gente cada año lo ama más me van a decir, ¿Putin es populista? todo lo contrario el cabrón ha dicho que el populismo es peligroso pero las políticas de Putin siempre son a favor del bienestar de la gente rusa de clase baja me van a decir que Putin es populista por amor de Dios, pero si esta es la noticia AMLO es posible que entregue el premio puta madre, eso va a estar divertido les digo que es algo abstracto, es algo bizarro muero, muero por verlo humanos infelices y a continuación voy a escuchar la opinión de mi invitado del buen Grompia déjale a ver el puto a lo cual el frego como esta el pedo ahi pues a lo que se habla esto va a tener contigo wey esto va a tener contigo wey esta a lo que era contigo Tu colita verde Si mira huele Tu hueles bonito troll El otro día te arrancaste los huevos y me pusiste la mano para oler Y huela bien wey Los trolls huelen bien Si exacto somos bien limpios Ya se que es raro Pesejate que pareces escupido por un pinche dragón Parece que me arrolló un pedo Ya se pero huele bien el Gropi Gropi como ves esto Es posible que AMLO ya recibió la invitación Y es posible que acepte entregar el trofeo De la liga MX en el mismísimo Estadio Azteca a un lado de la Azcárraga No me mientes no Este rey tlatón y se esta volviendo toda una celebridad Ya no se que pensar Y la verdad un dia deberiamos de tenerlo aqui Al carajo Te imaginas a tener a AMLO aqui Si le aventamos la invitación a lo mejor invita Ya ves que es el primer presidente mexicano Despues de muchos años que es alcanzable Para el pueblo no Si que le puedes tocar AMLO checa a tu madre Que va a decir Gracias Bájale Grumpy tu crees que AMLO Este Al entregar el trofeo MX al equipo ganador Que va a ser la America Yo creo Esta siendo populista Pues puede que si la verdad Porque Pero crees que lo necesita No 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 lo necesita De hecho Pues no sabemos si acepte o no Pero si lo hace Si va a ser asi como de Ay no manches ya Chale AMLO Te vamos a ver hasta en la sopa Ya se Ahora vamos a ver AMLO Hasta en el futbol Por favor AMLO Ya cálmate Grumpy este En tu Cuando vivias en tu mundo troll Este Habia candidatos presidentes Asi populistas o algo asi Si si teniamos bastantes Pues eran los que ganaban la verdad Pero pues siempre eran puras transas Si se hacían de populistas Vamos a acabar con la pobreza Pero pura verga Como el PRI Se quedaban todas las ratas Ya se Era una distribución imparcial Ya se Ahora si Grumpy Tu que Ahora si Grumpy Tu que crees Cual equipo crees Que se lleve el campeonato La America o el Cruz Azul Hijole yo tengo apostado Al Cruz Azul Carajo Me cayo la quiniela mala Estoy destinado a la perdicion En la quiniela te toco Cruz Azul Si me salió Cruz Azul Y cuanto gana si gana Cruz Azul Como 1500 Es una buena feria compa Y es posible que Cruz Azul Se campeon Hijole no se Espero que si Mi macaz me la buena Ya se Pero pues igual no Pues en la America La verdad siempre ha comprado El arbitro no Pues ahora ya esta el bar A menos que compre el bar Ay si cierto Ahora si se la va a pelar Ya se Pero Pero ching Ya la final Quien gane Paso a ser un segundo termino Para mi Porque yo quiero ver a AMLO Entregar el puto trofeo Si ya yo quiero ver ahí También el hijito Decir Aquí esta para el ganador Imaginate El discurso A ver A ver A ver El discurso Que sabe entrar el AMLO Querido Amigo Que bueno Que están Aquí Obviamente Mientras está Echándose el intercance Así por una chela Si no se ha acabado Ya se Pinchame cuando habla Hijo de la chingada De hecho el discurso De ambos discursos Yo en Youtube Le adelanto Por dos Y soy normal Soy normal Escuchas algo Algo que nunca había escuchado Al peje hablando normal Ya se Les recuerdo Que en la descripción Está el El canal de Grumpy Vaya Porque va a subir un nuevo video Ya lo subiste Ya subí mi video Es que ya saque Mi nuevo muñeco Vaya En el canal de Grumpy Está en la descripción Sacó su muñeco Grumpy Cosquilla Grumpy Cosquillitas Ya lo vi Está pasando de verga Te la mamaste Grumpy Si Pásenle a ver ahí En mi Instagram Ya se Y tu A quien le vas Mimaca entonces Yo la verdad Me da igual Después de esta noticia Me da igual La neta Si la verdad Si A lo mejor quisiera Que fuera campeón Cruz Azul Porque ya la gente Lo necesita compa Si Creo que ya perdieron Su estadio No pobrecillos Si Ya necesitan un campeonato Darle alegría A su afición Ya le dieron poquita Con el campeonato De la copa Pero la liga es otro pedo Tienen como 30 años Cuando ganan la liga Si Bueno me da igual Pero no se Ojalá Dani Para que Grumpy Te compre a cargo Pero que el pinche Hambre entregue el trofeo Pompá Venga venga Eso va a estar chido Eso fue todo Más infelices Este El fue Grumpy Su canal en la descripción Vean a ver su nuevo video Grumpy cosquilla Está bueno Este Yo fui Macri La Cash Compá En este video Tengo que hacer los glúteos Gracias Grumpy Por estar aquí De nada Maca Bye perros Guau Guau Me voy a hacerle como tu Grumpy Guau De perro A sargento Maca Nos vemos Guau Luis Miguel En las últimas semanas Ha estado Ahora si que Cabizbajo Anda aguitado Está siendo muy troleado Ya que últimamente En sus presentaciones Está saliendo Completamente Ebrio Al escenario Ya hay por ahí Un par de videos Donde la gente Comienza a buchearlo Porque ya no puede Cantar De tan pedo Sale tambaleándose Luis Miguel Por favor Bájale A las copas Yo te entiendo Que pues Tiene un alma Atormentada Luis Miguel Y ustedes saben Que Luisito Rey Pues ahí lo obligaba A follar con putas A los 15 años Y prostitutas Este De ascendencia africana O sea No mames Como quieres Que un mocoso De 15 años Se coma Todo eso Una diosa africana Se la da A tu hijo De 15 años Pinche Luisito Rey Por eso Luis Miguel En estos días Pues ya está perdido Es todo un chaburruco Y pensar que Luis Miguel Fue el que inventó Ser mi rey Luis Miguel Es el dios De los mis reyes Para los mis reyes Luis Miguel Es como el toro Y que lástima Que últimamente Pues estemos viviendo La decadencia De Luis Miguel Ya sale de la mierda Vende la información De su vida Para que hagan Una serie en Netflix Que por cierto Yo la vi Estuvo 23 Camila Zodien Señó las boobies Perra verga Pago por ver eso Y de hecho Si estoy pagando Estoy pagando Let's